Hola, soy Fercha y bienvenidos a un nuevo video, señoras y señores, que hoy tenemos un video especial, un video diferente porque tendremos el primer video colaborativo, el primer reto y con un invitadaso de olor, el chiquitín mayor, el señor Pancho de Anda. Pancho de Anda, Pancho de Anda, Pancho de Anda, Pancho de Anda. El padrino de los videos colaborativos aquí en el canal. Qué gusto, qué gusto poder acompañarte, qué gustazo. Honorazo, sabes qué vamos a hacer hoy, ¿verdad? Obviamente. Sí, 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 ya sé, pero igual y platíquenle a la gente para que ellos estén bien informados de poder cotorrear. Pues básicamente hoy vamos a hacer el reto de qué hay en la caja, que pues si no lo entienden por el título es básicamente, pues adivinar qué es lo que hay dentro de esta caja. Cada uno de nosotros eligió tres objetos que no sabemos cuáles son, pueden ser cosas buenas, cosas malas, asquerosas. Cosas asquerosas, ricas, no sabemos, no sabemos. ¿Quién sabe? Pero el chiste es estarlo tocando y adivinar qué es lo que hay adentro de esta pequeña caja. Que conste que me dijiste que cualquier cosa, ¿eh? Sí, cualquier cosa. Cualquier cosa, ¿va? Ajá. Ok. Me preocupa poquito. ¿Para decir quién empieza un piedra o papel o tijera? Va. ¿Tijela? ¿Tijela? Es que es como en japonés. ¿Una tijela? La tijela. Ahí va. Un, dos, tres, tres, cuatro, pon la tijera. Un, dos, tres, cuatro, pon la tijera. Ahí está. Es más, yo escojo, empiezas tú. O sea, tú te vas a tapar los otros objetos. Sí. Sí, sí, sí. No es la tijera. No es esto, ¿verdad? ¿A qué es esto? ¿Qué es esto, güey? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente la tecnología? ¿Se siente esperajoso? ¿Cómo mojado? ¿Qué chingados es esto? ¿Qué chingados es esto? ¿Qué chingados es esto? ¿Sabes que es como carne? ¿Qué chingados es lo que yo he gastado? A ver, parecido, parecido. ¿Qué chingados es lo que yo he gastado? ¿Es molleja? ¿Es molleja? ¿De res? No, no sé qué sea, pero es carne. Estoy impactada porque si es molleja Es molleja de ver No puedo creerlo Ahora si, señorita Fer Chopacheco A ver, va a ver lo bueno En la caja ya está puesto el primero de mis acertijos ¿Está usted lista? A ver, no tan lista Pero pues ya que vamos a darle La izquierda y la derecha acá Ahí está Desde ahí sentí que se me pegó al dedo ¿Qué es esto? ¿Es pegamento o algo así? No ¿Se come? Eh, sí ¿Es como Nutella? ¿Es parecido? ¿Parecido? Ajá, puedes probarlo si quieres Es que trata de... Mira la textura Está súper fácil, estás muy muy cerca Chocolate, betún No, ¿de cabra? ¿Cajeta? Sí Y dale ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Es un pandón? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y con qué tiene? ¿Qué te imaginas que tenga? Yo lo pongo ahí, ¿eh? Es un condor usado Perchapache ¿Ya? ¿Ya? ¿Era jabón? ¿Y qué le pusiste tú? Para las manos, algo así El antibacterial Ok, ok, antibacterial Este es el segundo reto Para Fercha ¿Estás lista? ¿Para ti? ¿Para mí? Eh, yo creo que para mí Chécale, chécale bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo bueno que no se mueve ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Ok, no me mueve ¿Pero qué es esto? ¿Algo de mariscos? No ¿Algo de carne? ¿Es nada como carne molida o algo así? Sí, es carne molida ¿Sí? Oye, andamos bien en eso De las carnes, ¿eh? Andamos bien en nuestro Esos son como rey ¿Qué podemos decir? ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene como enteritas? Guácatelas, güey Parece un insecto Una cosa así A ver ¡Guácatelas, no! ¡Ah, no! ¿Cómo se siente la textura? ¿Qué es esto? ¿Por qué voy a sentirlo? Toca, toca, toca Para que se sientan ¿Son cucarachos? ¿Sí? ¿Con algo más? ¡No, no! No es capacheco Están bien bonitas ¿Voy a sufrir? ¿Sí? Sí Ok, Fercha, el siguiente es el último y está bien chido, está súper chido, sí, es el mejor de todos. Ok, usaste el fondito. Nadie venía. No está vivo, ¿verdad? No sé. ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? Tócalo, tócalo, tócalo bien. Debes tomarlo bien. ¡No! Es que le diste mi engancho. Toma tu tiempo, toma tu tiempo. ¿Qué es esto? Vivo. Apriétalo, apriétalo. No, ¿qué es esto? Apriétalo, apriétalo. ¡No! ¿Qué es esto? ¿Por qué se rompe eso? Ah, bien, bien, más bien, más bien. Dime que no es porque... ¡No! 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 ¿Sí es? Sí, sí es. ¡No! Tienes que adivinar de qué animal. Supongo que... ¿perro? ¡Ah, sí! ¡No! ¡Qué asco! ¡Es perro! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Es pura croqueta, no te preocupes. ¡Gracias! 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 Lo importante de esto es que puede existir una segunda parte. Y te puedes vengar. Ajá. Entonces... Puede ser. Definitivamente segunda parte. Definitivamente. Sí, debería haber una segunda parte, pero... ¿Cómo podemos medir la segunda parte? Que le pongan like al video. Y en los comentarios pongan que haya una segunda parte. Y le den sus consejos. O también a mí. De que podemos poner... De que podemos poner... En la cajita. Pues muchísimas gracias, Poncho, por estar aquí en el video. No, gracias a ti. Estar tocando su cara. Y todo. No, gracias a ti. Y créeme que estuvo con Madre. Y espero que no sea la última vez que hagamos una colaboración. Clarines. Entonces, ahora sí hay que despedir el video. Muchísimas gracias por ver el video. Espero les haya gustado bastante, bastante, bastante. Si es así, regálanos un like. Agrégalo a favoritos. Y compártelo con todos, todos, todos tus amigos. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Al final te voy a dejar el botoncito para que le piques. Te suscribas y no tengas ninguna excusa. No. Aquí tienes que ser. A ver. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¿Qué? Tal vez haces tus noticias. Makeup.